Bueno, ante la inminencia de la construcción de un nuevo cuenco en el barrio Malvinas, Argentina, nosotros tomamos ciertas precauciones y decidimos presentar al Ejecutivo Municipal una carta o documento, al menos pidiéndole cuáles eran los fundamentos técnicos que tenía para hacerlo, porque no estaba en ninguna ordenanza municipal, no estaba previsto en ningún lado, y de repente aparecen con un cuenco que nosotros queríamos saber de qué se trataba. Evidentemente era una medida muy improvisada que habían tomado, no sabemos de dónde vino, pero al cabo de dos o tres días y de manifestaciones de algunos vecinos, y también por la carta o documento decidieron desistir de esa idea. La carta o documento igual tiene otros contenidos, donde le estamos pidiendo al Ejecutivo Municipal que nos vaya informando, con el derecho que nosotros tenemos de ser informados, que nos vaya informando a medida que vaya ejecutando diversas obras, y que las obras tengan como finalidad solucionarnos el problema de la inundación. Nosotros por averiguaciones que hemos hecho y que nos hemos ido instruyendo en el tema, sabemos que la inundación se puede mitigar hasta el punto de que los vecinos no tengan que sufrir las inundaciones, simplemente hay que hacer trabajos de mantenimiento en forma constante, y no trabajar después de la inundación como ha venido haciendo las diferentes administraciones provinciales a lo largo de 25 o 30 años que los vecinos estamos sufriendo la inundación. Entonces, para eso hemos decidido hacer esas solicitudes de manera judicial y empezamos con esta carta o documento. Anunciar de que hoy por mesa de entrada se pidió una reunión personal con el Intendente, ya no queremos reunirnos más con concejales ni con cuadros intermedios que no tienen resolución política, sobre tres ejes fundamentales. Uno, para que se expida al Estado a la brevedad sobre los planes concretos de obras y proyectos que se van a hacer para mitigar las inundaciones, y entre ellos también que no vamos a aceptar que solamente se dediquen a Malvinas, Argentina, sino a toda la cuenca que involucra más barrios, las artes, obreros de la construcción, Villa Germinal, o sea, toda la olla cerrada que tenemos acá porque estas obras tienen que involucrar una solución definitiva y general. En segundo lugar, que el Estado se haga presente inmediatamente para hacer un relevamiento de daños y que diga cómo y en qué forma y a la brevedad van a resarcir económicamente a los damnificados. Y en tercer lugar, remarcarle la ausencia del Estado antes, durante la catástrofe y después, que se ha mostrado ausente, y que este lugar lo han ocupado las organizaciones de base, vecinales, vecinos solidarios, ocupando el lugar que el Estado dejó abandonado, inclusive llegando a juntar la basura y asistiendo a gente que estaba durmiendo arriba de una silla.